Este tema, yo quiero que usted nos dé su opinión. A mí me parece que es un tema polémico. ¿Quién ganó la elección en Nuevo León? ¿La ganó Samuel García? Sí, él estaba en las boletas. ¿O la ganó Mariana Rodríguez, su esposa? Yo creo, desde mi punto de vista, a mí me encantaría creer en el amor. No sé usted. En el amor, pero que bueno, ya lo hemos visto, ¿no? De los mismos productores del amor entre la Gaviota y Enrique Peña Nieto, quizás son los mismos productores del amor entre Mariana Rodríguez y Samuel García. Mire, el Tribunal Electoral, escuche los violines porque esto es romántico. De verdad, agarre a su pareja, llore un poco porque es bueno, pero el Tribunal Electoral anuló la multa de 55 millones de pesos que le había impuesto al INE al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. ¿Por qué? Por las aportaciones de la campaña de su esposa Mariana Rodríguez. El INE dijo que 27 millones de pesos en favor de la campaña de García no se habían contabilizado dentro de sus gastos de campaña. Ella, hay que decirlo, es una youtuber, es una instagramera muy famosa y todas estas personas cobran. Aquí hay dos cosas. Dijeron que no se podía contabilizar por el amor, el vínculo que había matrimonial y el proyecto en común, pero sobre todo la espontaneidad que tenía Mariana Rodríguez al hacer las publicaciones. En el caso del análisis de la totalidad de las publicaciones de la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez Cantú, en el periodo del 5 de marzo al 2 de junio, se advierte que unas de estas, si bien están relacionadas con diversos actos de campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda, se aprecia en el contexto natural de la esposa de un candidato, de la misma forma en que ha venido difundiendo su vida personal desde que abrió su cuenta en 2011, sin que se advierta algún tipo de producción o la intervención de profesionales para la captura de las imágenes o videos. ¿Neta, señor magistrado? De la forma natural, desde que abrió la cuenta, ¿sí sabe usted qué cobra por la forma natural en que anuncia cosas? Ay, Dios, ¿por qué no es usted un magistrado normal? Y no cobra cinco pesos, Paco, pero bueno, ya entrados en temas del Tribunal Electoral, confirmaron el triunfo de Laida Sanzores como gobernadora de Campeche. Hubo un recuento de los votos emitidos en la elección del pasado 6 de junio y los magistrados confirmaron que la morenista obtuvo más sufragios que el candidato Eliseo Fernández. La magistrada Yanino Talora reputó los argumentos de Movimiento Ciudadano, entre ellos que existieron boletas falsas y un supuesto beneficio a favor de Laida Sanzores. ¡Gracias! 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 Tú no sabes nada. Bueno, vamos, es que Paco, mire, ¿saben qué? Paco y yo siempre nos peleamos, siempre, bien feo, no, no es cierto, porque muchas veces tenemos puntos encontrados, pero justamente es lo que sucede también en redes sociales y ayer el Tribunal Electoral fue, bueno, más bien las siglas de este tribunal fueron la tendencia en redes sociales por dos situaciones, una por el tema que se dio con Samuel y con Mariana y otro también por el, ya por fin le dieron la gobernatura oficialmente a Laida Sanzores en Campeche. Pero bueno, aquí el tema, Paco, que es que tú puedes tener un punto de vista, yo puedo tener otro, y lo padre es que lo podemos platicar muy pacíficamente. Claro, pero tú no tienes la razón. Tú tampoco. Pero bueno, ¿qué te parece si mejor vamos a ver qué dijeron en redes sociales en el tema de, bueno, Mariana y Samuel, unos están a favor y otros están en contra de que les hayan perdonado esta multa? Y bueno, de Laida, ya que por fin, después de tanto pleito entre Movimiento Ciudadano y ella, pues ya por fin ya le dijeron es gobernadora electa, ya va a ser oficial. ¿Qué dijeron redes sociales? Venga. Pues esto no lo entiendo. Quedó demostrado cómo se le gana a organismos corruptos como el Tribunal Electoral. Salir y votar no permitiría el abstencionismo. En Campeche, Laida Sanzores gana por enésima vez la gubernatura de Campeche. Esto tiene que ver con Laida Sanzores. Esto es de Campeche, exacto. Bueno, ahí estaba Lobo Mexicano. Un partidario, supongo, de Laida, ¿no? Exacto. Y luego Ivonne Ortega dice, hoy el tribunal informa, bueno, anuló la injusta multa impuesta Samuel García por el apoyo que Mariana Rodríguez le brindó durante su campaña como su esposa. Ganó la libertad de expresión. Que eso fue justamente lo que... Sí, sí, sí. Es gobernadora de Yucatán, ¿eh? Y es por Movimiento Ciudadano. Bueno, pero ahí la libertad de expresión sí es... Te voy a contar por qué... Yo no estoy hablando de ellos. Por supuesto que no sé... Y esto, por supuesto, fue sarcasmo, ¿no? Que la gente lo entienda. Yo no sé si están enamorados... Yo no sé si están enamorados o no. No lo sé. Yo no creo en el amor entre los políticos porque ahí está el caso... ¿Tú no crees en el amor en general? Tampoco. Pero entre los políticos menos, ¿no? Porque ahí está el caso de Enrique Peña y de La Gaviota que finalmente, seis meses después de que terminó, ya se estaban divorciando. Pero bueno. El asunto es que es por qué se debe de contabilizar como gastos de campaña. Lo que dice la ley. Evidentemente no se van a cobrar entre ellos. ¿Quién sabe? Pero... A lo mejor se pagan de otra manera. Pues puede ser y eso estaría muy bonito, muy tierno. Pero el asunto es que yo, por ejemplo, puedo ser dueño de una televisor y te regalo a ti que vas a decir, eres mi hija y te voy a regalar spots. ¿Sí? Entonces, ¿no se cuenta como gasto de campaña? Claro que sí, porque tienen un costo que los demás no van a poder tener. O sea, entonces, aunque yo te lo regale, se tiene que contabilizar como un gasto de campaña. No por el amor y lo de la espontaneidad. Me dieron ganas de darle un zap al magistrado. Pero... Bueno, es que te voy a decir que... No sé si tú sigas a Mariana en redes sociales. No, bendito Dios. Pero yo creo que se refería a que ella, las historias o la propaganda, que se le puede llamar de esa manera, que hizo con Samuel, fue igual que cuando subo una historia estoy con mis perros o me estoy maquillando. O sea, yo me imagino que se referían a que no tuvo como una estructura de y ahora vamos a decir los puntos de la campaña de mi marido. No, no, pero por ejemplo, cuando anuncio un shampoo, ese igual me... Miren, me acabo de lavar el pelo con este shampoo, espontáneo, pero es un producto. Pero no es lo mismo. Y su esposo es un producto. No, es cierto, yo gano. Bueno, vamos a ver el que sigue. A ver, luego del fallo de hoy del Tribunal Electoral respecto a Mariana Rodríguez, en adelante deja un precedente para que cualquier influencer, hijo de vecino, pueda brincarse las veces que quiera la ley electoral y una nueva bofetada para el INE. Pues a ver, lo que tanto criticabas de los influencers. Pero ahí sí les pagaron y no son sus esposas. ¿Tú crees que esto no...? No son sus esposas y les pagaron. Siguiente. Esta tarde, el tribunal dio por fin su veredicto final sobre las elecciones de Campeche y tuvo que reconocer el triunfo de la Edad Sanzores. Mucho los debe de haber presionado la élite que patrocina a la oposición porque de que buscaron pretextos para anularlas, los buscaron. Ganó Morena. Pues sí, es cierto, es que en las elecciones siempre termina pasando lo mismo. Pues sí. Vamos a platicar acá porque hay más información. ¿Si entendiste el argumento de que todo lo que entra... Sí, pero no tiene razón. Cristal, vamos contigo. Llegué de referí, muchachos. María Luisa Alvore, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tuvo un encuentro virtual con la comunidad de Huentitán, Jalisco y la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. ¿Para qué? Bueno, ellos le platicaron de su lucha por proteger un área boscosa a la que nombraron Parque Resistencia Huentitán. Aseguran que en esta zona es captada de forma natural el agua de lluvia en beneficio directo de las comunidades que ahí habitan.